Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación nuevamente. Sí, nuestras invitadas son Elite Property Enterprise, estas chicas guapísimas. Aquí las queremos felicitar por la apertura de su nueva oficina, ubicadas en 6701 East 22 Street. Y ellas son Noemi Contreras, director ejecutivo, Dayan Salomón, inversionista, y Gabriela Ramírez, agente de bienes y raíces. Así es, y bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con una pregunta para Noemi? ¿Qué te parece? Noemi, háblanos de Elite Property Enterprise. Muchísimas gracias por la invitación. Elite Enterprise es una compañía aquí local en Tucson, está formada por 12 mujeres latinas. Nosotros somos inversionistas, compramos propiedades que están fuera del mercado y ayudamos a la comunidad, ya sea mejorar las casas, la comunidad, para que sean muy bonitas las nuevas propiedades. Y bueno, pues, esta pregunta va para Gabriela. Gabriela, ¿cómo ayudan ustedes a los propietarios de viviendas que quieran vender? Bueno, hay dos opciones para el vendedor. Si el vendedor le urge vender y ocupa efectivo ya, nosotros le podemos comprar la casa tal como está, podemos cerrar en 10 días y pagamos los costos de cierre. Acaso si los pone de venta, se ahorra la comisión de un agente de bienes y raíces, si nos vende la casa, pues, ya no tiene que pagar esos costos de cierre. Y no hay inspecciones y la compramos tal como está. Y lo bonito de tu compañía Property Enterprise, que son puras mujeres, ¿cuántas mujeres son en este gran grupo de élite? Un grupo de 12 mujeres. Sí tenemos hombres que son los que se dedican a remodelar las propiedades, pero más que nada nosotros somos 12 las que estamos en la oficina buscando a los vendedores y pidiéndoles la oportunidad de ser quien compre su casa. Bueno, felicidades a todos ustedes y a Diane, que es nuestra invitada también. ¿Qué tipo de propiedades compran ustedes? Nosotros compramos cualquier tipo de propiedad, no importa la condición, ya sea que estén abandonadas o situaciones como, por ejemplo, deudas de impuestos, proceso de embargo, también conocidos como pre-foreclosure, pérdida de un ser querido, jubilaciones. Son muchas situaciones, la verdad, somos una gran alternativa para cualquier situación. Yo pienso que la situación económica en la que estamos todos en estos momentos, es muy importante que la comunidad sepa que somos una gran alternativa y estamos aquí para ayudarles y ayudarles a recuperar un poco de lo que han invertido en sus propiedades en vez de que las pierdan. Las dejen ir o las pierdan, la verdad, hay muchas personas que terminan perdiendo sus casas por no saber las opciones, entonces nosotros les invitamos a la comunidad a que nos llamen para poder nosotros ayudar en la situación en la que estén, no importa. Bueno, pues se nos ha terminado el tiempo, pero ya saben, las invitamos nuevamente para que nos traigan más información. Gracias, Dilma, por invitarlas a estas tres bellezas.